Al que vive para siempre, al que reina con poder Al cordero inmolado, sea todo para él Al que es, al que era y al que ha de venir Toda honra y gloria sean al rey, sean al rey Al que está sentado en el trono y al cordero Sea la gloria, la alabanza y la adoración El ensigno de recibir el imperio hielo Soberano, admirable, poderoso, digno es Con tu sangre nos compraste Hoy clamamos, Abba Padre Al que es, al que era y al que ha de venir Toda honra y gloria sean al rey, sean al rey Al que está sentado en el trono y al cordero Sea la gloria, la alabanza y la adoración El ensigno de recibir el imperio hielo Alfa, omega, principio y fin Anhelamos que descienda Anhelamos que descienda Anhelamos que descienda Tu reino aquí Al que está sentado en el trono y al cordero Sea la gloria, sea la gloria, la alabanza y la adoración El ensigno de recibir el imperio hielo Amor 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 Gracias por ver el video